Muy buenas a todos gente, como estamos? Yo soy B-Monkey y sean bienvenidos a este nuevo video de World Warcraft Y bueno amigos, nuevamente estamos en World Warcraft en un episodio más de Farmeando Monturas Y en esta ocasión venimos por el raptor primigenio albino Y se los voy a mostrar, está en el inventario de las pets Bueno, es este que están viendo aquí, no es muy bonita que digamos, pero es una más para la colección de nuestras monturas Que podemos venir, y como ven en esta parte de la zona, dice Isla de los Gigantes Entonces está ubicada en lo que es la expansión de Pandaria, en Miss of Pandaria Y bueno, para los que son nuevos y todavía no saben en dónde conseguir esta montura, pues muy fácil Vamos al mapa y estamos aquí en la Isla de los Gigantes Entonces para los que no saben cómo llegar a la Isla de los Gigantes Pues está aquí arriba de la cima Kun Lai Por esta parte de acá nos vamos hacia allá, a esta Isla de los Gigantes Algo importante que deben de saber, aquí no se puede volar Entonces automáticamente cuando lleguen a esta Isla, pues los va a bajar de la montura Ahí no hay ningún problema, pues porque hay agua, entonces van a caer en el agua y ustedes vienen nadando hasta acá Y qué hay que hacer para poder conseguir pues la montura Bueno, eso es muy fácil, necesitamos ir matando a todas estas bestias que encontramos aquí Para qué? Para poder conseguir un ítem en especial que se los voy a mostrar Es este de acá, como ven pues yo ya he estado, tengo las bolsas llenas porque he estado dándole durísimo a esto Necesitamos conseguir esto, el hueso de dinosaurio gigante Y son 9999 Prácticamente es rápido, bueno relativamente rápido No prácticamente, relativamente rápido ¿Por qué? Pues porque vamos a recoger mil de estos huesos por vuelta Entonces si nos aventamos más o menos como un rato de una hora y media, dos horas Entonces podremos conseguir estos huesos Aparte de que, bueno vamos a ir empezando De aquí, exactamente aquí donde está el vuelo Pueden coger el vuelo o igual pueden llegar volando De aquí donde está el vuelo entonces vamos a empezar a ir aquí a la izquierda Y vamos a, como les mencionaba, vamos a matar a todos los dinosaurios Todas estas bestias que nos encontremos A ver, las vamos a crear, bueno ya a nivel 110 Pues obviamente que es muy rápido ¡Ey tú pelame! ¡Ahí está! Es muy muy rápido a nivel 110 ya Y no hay tanto problema con agregar tantas, tantas bestias élite Entonces ahí nos vamos a ir encontrando pues Varios, varios materiales incluyendo como pueden ver este Aquí, todas estas son de los que yo ya he farmeado Ítems verdes Y también algunos este Libritos por aquí Que son este Se pueden vender por dos de oro O dos de oro pues yo creo que no te lo regala nadie Y estos libros de aquí El escrito antiguo sobre dinomasia Ahí vamos a matar a ese Bueno, este ítem lo que hace es que nos ayuda a poder domar las bestias de aquí Porque si nosotros somos cazadores Este, ese es más para los cazadores Si nosotros somos cazadores E intentamos darle aquí Bueno, le damos ahí a A Este, ahí se me fue la palabra Vamos a reunir la información ¿No? De las bestias Pues voy a decir que son indomables ¿Por qué? Pues porque no hemos No tenemos aprendido este ítem Que les mencionaba Este, el escrito antiguo sobre la dinomasia Y bueno, una vez que nos sale aquí también lo aprendemos Y pues ya podemos domesticar estas bestias Eh, no es mucho Mucho, eh, trabajo conseguirlo ¿Por qué? Porque aquí también no los van a dar, ¿no? Y bueno, a ver Este no me hace caso Entonces, aparte de estar farmeando los huesos para nuestra Para nuestra montura Estamos farmeando también Bueno, podemos agarrar esto Al menos yo lo estoy agarrando ¿Por qué? Porque son cinco de oro el colmillo de Saurio Eh, cinco de oro muy buenos Entonces aquí ya llevo, eh, ¿a dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí ya se, ya se vendieron Los vendí hace ratito que saqué la montura Porque ya traía lleno todas las bolsas, ¿no? Entonces cinco de oro Y cada vez que nos encontramos uno Pues nos van a dar cinco de oro, ¿no? Entonces este Es una forma de cómo sacar un poquito de oro extra, ¿no? Saqué 145 de oro hace ratito Nada más con puros, este Con puros ítems grises Que me fui encontrando por aquí Y bueno, este Además de las piezas verdes Los ítems verdes que vamos a ir Farmeando A ver, ahí está Sí, aparte de las piezas verdes que vamos a ir farmeando Pues es una forma de farmear un poquito de oro Está muy bueno el método Anteriormente Eso Anteriormente pues estaba muy lleno de personas Ahí está ¿Por qué? Pues porque era una zona donde Ah, y aparte podemos conseguir estas pets También Son varias Son bastantes pets que hay Son como unas seis más o menos Aquí te salen alrededor de Ah, miren Hay alguien más farmeando Si se dan cuenta Allá están cayendo Hay alguien más farmeando Entonces ya nos arruinó Es un, este Es un alianza, ¿no? Sí, es un alianza Y le vamos a dar ahorita ¿Por qué? Pues porque nos va a quitar Todo nuestro, este Nos va a quitar nuestro Nuestro farm Ahí Entonces Me vi muy gandalla, ¿verdad? Me vi muy gandalla Pero bueno Nos va a quitar el farm El farmeo para más rápido Y como les había mencionado Pues es una Son mil por vuelta, ¿no? Entonces si nos damos el lujo De dejarle que ande farmeando Lo que vamos a farmear Pues no vamos a terminar nunca, ¿no? Entonces fue por esa razón Realmente yo, este Por lo general No ando matando ahí Gente Aunque, este Me los encuentre, ¿no? Y a ver Pélame Bueno Entonces Les mencionaba Que es un método también De cómo sacar un poquito de oro Oro extra Y a ver Conseguimos pets Conseguimos ítems verdes Que nos dan orito Y bueno A ver Aquí ya llevamos 360, ¿no? Ya no podemos ir para allá Porque aquel amigo Ya nos Nos quitó Pues aquel Farmcito de allá Y bueno Vamos a ir por esta parte Vamos a bajar aquí Si no hay gente Pues es muy probable Que Pues Miren ahí De hecho aquí está el 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 Raren Que nos También nos tira una montura No recuerdo Que montura es la que nos tira Este Raren Pero también nos tira una montura ¿No? Es como tipo Ya de la ira Entonces Una vez a la semana Podemos venir Podemos este Matarlo Para probar suerte A ver si nos tira La montura ¿No? Entonces ahí Agregamos esto Muy bien Ahí está Perfecto Ay Se me fue ahí El Si lo agarré Ahí está No No lo había agarrado A ver Si todavía tengo espacio suficiente Muy bien 12 más Y Nos faltan Poquitos ¿No? Entonces Este es el camino Que vamos a ir recorriendo Este Ahí Váyanlo viendo Bien Este Para que No se vayan a confundir O igual Y pueden crear Su propio camino ¿No? Y yo les Este Recomiendo este Porque es de la ¿Por qué no me agarras? Ahí está Es de la forma En que como yo Conseguí pues Rápido Estos Huesos ¿No? Y bueno Como les mencionaba Ya nivel 110 No es mucho trabajo No es mucho trabajo La verdad No es mucho trabajo Pues porque ya puedes venir Agreas todo Y pues no te pasa nada ¿No? Les está sacando 20 niveles ¿Por qué? No me quita el agro Bueno Ahí está Y bueno A ver Son 9999 Ey 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 Veme Pélame Méndigo Dinosaurio Pélame Ahí está No sé por qué Ahí no me había Este Agarrado el agro ¿No? Y bueno ¿Por qué no matamos El El Raven de allá? Pues simple y sencillamente Porque yo ya lo maté Hace ratito Que estaba aquí Y pues ya me dio Por ahí mi cajita ¿No? Entonces ya no lo puedo Volver a matar Entonces es una vez A la semana Y bueno Ahí hay otro Ítem más Para orito Para orito Entonces Este No nos hace mal ¿No? No nos hace mal Eso Un poquito de oro extra ¿No? Al contrario Nos ayuda también Para pagar la ficha de wow Entonces Es bueno ¿No? Y aquí nos bajamos Regresamos al mismo lugar De antes Como ven Ya están aquí Todos los Este Las bestias Todos los dinosaurios Y bueno Ahora vamos a ir Hacia la izquierda Empezamos Hacia la derecha Llegando No Bueno Bajando Hacia la izquierda Y empezando Viendo hacia allá Pues hacia la izquierda También ¿No? Ese es Como vamos a ir Siguiendo el orden O si quieren Crear Su ruta propia Insisto Pues pueden hacerlo ¿No? Simplemente Tienen que conseguir Esos 9999 Huesos Para la montura A ver aquí Muy bien Muy bien Hay 41 Más Y otro Ítem Verde Para la Bolsa Para que nos den Oro Muy bien Otra cosa Que se me estaba Pasando por aquí Y no me ha salido Es este A ver A ver A ver Aquí Son estos huevos Estos huevos Azules Que me parece Que también Traen montura Es una roja Una negra Y una verde Algo así No estoy muy seguro Pero también Traen montura Entonces Pues Tenemos que Recogerlo De bueno Aquí Farmeando Esto nos va a salir Lo único malo Es de que Esos huevos Pues nada más Podemos cargar Uno en las bolsas Uno y solo uno Y si nos sale más Pues híjole Lo vamos a tener que dejar Porque no vamos a poder Llevarlo Y este escrito Que les decía Nos va a salir acá Que nos va a servir Si son hunters Nos va a servir Para poder tomar Estas bestias Estas pets Entonces Es muy bueno Yo llevo varios ahí Como ven No es nada Difícil conseguirlo Y anteriormente Les decía Acá era una zona Donde muchos Venían a farmear oro ¿Por qué? Porque se iban A un barquito Que está aquí Ahorita se los voy a enseñar Ese barquito De allá enfrente Entonces Muchos iban allá A farmear oro Era muy buena Este Muy buena fuente De oro La verdad Nada más que después Del nerfeo Pues Ya nadie viene Me parece Ya nadie viene A farmear ese oro Porque es muy poquito ¿No? Y en la parte de allá Nos salen otras pets Ay caray Muy bien Muy bien Muy bien A ver aquí Ya se nos fue uno Y bueno Recogemos otro Ahí está Este es otro Raren Que lo vamos a encontrar Aquí adentro ¿No? Entonces Si quieren También pueden ir No hay problema Allá también Les van a caer huesos Y como les mencionaba Pues hay más pets allá Unos dinosaurios Este Unos rex ¿No? Estos son como Triceratops Como este tipo De De Bestia Entonces Pueden ir también A farmear esas Monturas Esas pets Si no las tienen ¿No? Y bueno Aquí como ven Hay bastantes Hay bastantes Solamente hay que Agrear grupos Un poquito Grandes ¿Para qué? Pues para que No se nos vayan Como pasó hace ratito Ahí está Ahí está Un poco grandes Los grupos Entonces Ahí está Este también Bueno Recogemos también Motas Este Aquí está otro huevo No lo podemos llevar Pues porque les mencionaba Que era solamente uno El que podemos llevar Y bueno A ver A ver A ver Pues no vamos Nada mal Les mencionaba Que hace ratito Nada más Me metía A reparar Y este Que no fue mucho Lo que se me dañó El equipo Pero me metía A repararlo Para que también Los ítems grises Se pudieran vender Y saqué 145 de oro Que es muy bueno 145 de oro Y bueno Todavía parte Lo que tengo Aquí en bolsas Lo que tengo En bolsas Y lo que estamos Sacando A ver Por aquí Oro también Estos monos Estos bichos Nos dan oro Eso sí Y vamos a ver Cuántos llevamos Casi ya Los 900 A ver Por aquí No hay nadie Farmeando No está El Demon Hunter Que nos encontramos Hace ratito Si no lo volvemos A matar Para que no nos ande Quitando El farm Ahorita Este Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Eso es Muy bien También encontramos Los talismán El talismán Inferior Este de aquí Talismán inferior De buena fortuna Que Pues por lo que sé Podemos comprar Algunas A ver 982 Oye Más o menos Ya vamos Por ahí Este Si Nos va a servir Para poder Comprar algunos Este materiales De Pandaria Por lo que sé De hecho Uno de mis amigos El lauret El que salió Por ahí En la guía Del cazador Puntería Él me compraba Las motas Me mandó Un wisp Me dijo Que me compraba Todas las motas Que tuviera ¿Por qué? Pues porque va a comprar Algunos materiales De por aquí Y bueno Entonces ya estamos Llegando al final De la vuelta Ahí Bueno Se tardó Perfecto Entonces bueno Vamos a A crear Esto último Perfecto A ver Este es un buen Grupo Grandecito Si nos da Como unos 5 días de oro Más o menos Muy bien Ahí está 7 de oro Y Tenemos otra mota De aquí Y otro ítem verde Ya vamos Al final Y bueno Ya tenemos aquí Los 999 Los 9999 9999 Ah no Son 9000 aquí Entonces nos faltan Otros 9000 Bueno Entonces este 999 Perdón Y aquí pues Como pueden ver Ya están las bestias Otra vez Aquí Ya no hay Este problema Como les decía Si no hay mucha gente Farmeando Van a poder encontrar Rápido Estas bestias ¿No? Al dar la media vuelta Es como una especie De 8 Por ahí nos vamos A bajar hacia allá Vamos a encontrar Otra vez Las Los dinosaurios Acá ¿No? Que vamos a poder Matar Y bueno Vamos a ir al lugar Donde Este A ver Donde es Es hacia allá Es hacia allá Donde vamos a Canjear Por así decirlo Estos Estos Huesos Que es en este lugar De aquí Aquí donde están Estos Estos dos parados Aquí hay una cueva Entonces aquí Entonces aquí nos vamos Vamos a meter Y vamos a encontrar A este NPC de aquí Que es Kuma Entonces Hablamos con él Y vamos a ir A esta opción Que es una montaña De huesos De dinosaurios Gigantes Lo que nos va A dar A cambio La montura Del raptor Primigenio Albino Entonces Es así de fácil De conseguir La montura Amigos Yo pensé Que ya tenía Los suficientes Pero voy a tener Que dar otra vuelta Para poder A completar Los 9999 Y bueno La magia De lo que Es la edición De video Me permitió Poder venir Y mostrarles Que con los 9999 Huesos De dinosaurio Gigante Pues simplemente Le damos Continuar Y nos va A dar Las riendas Del raptor Primigenio Albino Que lo podemos Ahí completar Y Simplemente Ya lo tenemos Aquí En nuestro Inventario Una montura Más Para la colección Y Sin Sin mencionar Pues que Nos llevamos Pets Nos llevamos Un poquito De oro Y bueno Ahora si Espero les haya ayudado Este video Denle manita arriba Si les gusto No olviden Compartirlo Por las redes sociales Gracias por ver Suscribirse Y comentar Y nos vemos En el siguiente video Bye